Muy buenas tardes a todos y todas, bienvenidos a esta actividad, a este conversatorio sobre la identidad, propiamente la cultura vagaseña. La idea es que podamos conversar junto con los invitados especiales que tenemos el día de hoy, principalmente, bueno, vamos a presentar a don Matías Palomino. Pablo Alvarado, don José Luis Jiménez y don Albert Picado, que nos van a hablar un poco sobre esa historia, esa cultura, esa identidad propia de vagases, que es importante que nosotros podamos saber, conocer de dónde vienen esas costumbres, esas tradiciones, esa parte histórica que nos definen y nos identifican como tal. Vamos a iniciar hablando un poquito sobre las haciendas y para eso le voy a pedir a don Pablo Alvarado que nos explique, que nos hable, esas vivencias en las haciendas, cuáles eran esas características, cómo era la vida en las haciendas, en todo sentido, el económico, por ejemplo, el cultural, las amistades, oficios, tipos de agricultura, por ejemplo, qué actividades productivas se dan en las haciendas, conformación de haciendas y para eso le vamos a dar el pase a nuestro invitado, don Pablo Alvarado, para que nos hable un poquito más de la importancia de las haciendas en la cultura vagaseña. Don Pablo, entonces usted nos cuenta cómo era cuando usted llegó a trabajar en las haciendas. Sí. ¿Cuántas haciendas había? ¿Usted nos dijo ahora que había varias haciendas? Eran siete, siete haciendas, aproximadamente como sesenta y mil hectáreas y de ganado, como sesenta mil reces también. Y en cada hacienda esa que estábamos ahí, habíamos siete, doce sabaneros en cada hacienda. Y cuando se llegaba el recuento del ganado, que era un mes en cada hacienda, éramos doce sabaneros de ahí y dos de cada de las otras haciendas que estaban, que no llegaban, dos de cada hacienda llegaban para trabar ese ganado. Y era un mes. Y ahí usted no veía un pedacito de carne, un pedacito, nada de eso. Arroz y frijoles, cocinado en un estañón así los cuadrados, con tuya y cáscara, usted los sacaba ahí y los iba a pelar donde iba a comer. Y los frijolitos con gorgojo, ¿sí? Eso era la comida. Y tenía que comérselo uno porque se iba a las doce de la noche para el campo, que lo llevaban los mandadores así porque eran medio zapitos, ¿verdad? Entonces se lo llevaban a uno. Y a las doce y venía a almorzar y a comer siete, ocho de la noche. Ni los que estaban en la cuadrilla que estaban en el corral iba a comer porque el que estaba, el mandador que estaba con ellos ahí, hasta que llegábamos nosotros los dejaba ir a comer también. Tenía que aguantar hambre estando cerquita de la casa y no los llevaba. Y llegábamos nosotros del campo, el ganado que tenían trabajado aquellos, agarrarlo nosotros y tirarlo al baño y hasta después de eso ir a comer. Pero el caballo que andaba uno tenía que bañarlo porque si no lo bañaba le cobraban cinco colones de multa porque no lo bañaba. ¿Y cuáles eran los nombres de esas siete haciendas? Monteverde, Ciruelas, Palo Verde, Catalina, Tamarindo, El Viejo, Mojica. Pero es El Viejo y Mojica que era la capital de las haciendas. Mojica era la capital de las haciendas. Y el hacienda El Viejo era de los Huiltos. Hasta después, sí, ellos lo vendieron para el ingenio, pero era de los Huiltos. ¿Todas las siete haciendas eran de los Huiltos? Sí. Ah, Miravalle, también. Miravalle, aquí. ¿También Miravalle? Sí. ¿Y por qué Mojica era la capital de las haciendas? Porque ahí vivían los dos patrones, ahí vivía Donaldo y David, que eran los dueños. Ahí era la capital. Después que se repartieron, ya a Don David le tocó Ciruela y Donaldo quedó siempre en Mojica allá. Entonces los hijos de David son los que están aquí al lado de Ciruela, los otros allá. ¿Qué otras actividades hacían en las haciendas, además de la canadería? De ahí, volar machete y así, chapear potreros y todo eso. Yo comencé también volando machete ahí, ganándome seis reales, de las seis de la mañana hasta las dos de la tarde. ¿Quién sabe cuántos son seis reales? Ni idea. ¿Cincuenta céntimos? Cincuenta céntimos, sí. Veinticinco céntimos. Esos eran seis reales que decíamos nosotros. Doce reales era un colón con cincuenta céntimos. Así era. Ah, así era. Sí. ¿Y desarrollaban algún tipo de actividad agrícola propiamente? En ese entonces, solo ganado. Solo ganado, nada. Sí. ¿Y cuál era la principal ruta de exportación del ganado? ¿Cuál era el importancia, por ejemplo, del puerto de Bebedero? Eh, ellos embarcaban en La Palmita. Ellos tenían un embarcadero por Catalina. Tenían un embarcadero ahí en La Palmita. Ahí llegaban los lanchones que ellos mismos mandaban a traer. Ahí llegamos con el ganado y lo cargamos ahí para llevárselo. Eso era ellos. Y nosotros mismos, lo que les tocaba a nosotros, era hacer la jáquima. De la crin de la bestia, hacía uno la jáquima. Y de la, del cuero de la red, hacía las sogas, porque era la manila que hacía uno. Hacía, le sacaba la coyunta y después tejer eso, para uno mismo. De un cuero le quedaba a uno así una parte, una ruedita así, que era donde sacaba la gas a uno para ponerle a la soga. Él puede pasar una pregunta. Es que hay de cierto de que los Wilson preferían que matara un venado, que no una red. Es lógico. Es lógico. Ellos le prestaban el rifle a uno para que, para que fuera a cacería. Ellos le prestaban el rifle a uno para que fuera a cacería. Entonces, la carne se la comía a uno y el cuero lo destacaba y se lo dejaba a ellos seco ahí. Porque ellos recogían los cueros para cultirlo y llegar a hacer botas hasta aquí. Llevar botas de campo hasta aquí. Y baquetas y todo eso. Y eso se lo vendían a uno ellos mismos. Pero a pago, sí. ¿Era la única forma de poder comer carne o pescando? Así, pescando, ir a la cacería, así. Cuando se comía carne de res, era cuando estábamos en el tiempo de la fierra. Que mataban, en todo el mes mataban dos vaquitas para... ¿Usted sabe que son dos vaquitas para todo el montón de sabanero? Para ese montón de gente, dos vaquitas nada más. Sí, en todo el mes de trabajo. Y ponían los huesos a secar, vea, así. Y cuando hacían la sopa, así. Se veía hasta que le veía la capa así, gusano a la sopa ahí. Donde cogían gusanos, la carne, los huesos, así. Y que va, nadie le entraba. Yo no, solo un viejillo que era de ahí, de Puerto de Humo. Ese sí. Apartaba los gusanos y los botaba y se veía esa sopa. Yo le decía yo, yo le decía, yo le decía, yo le decía, yo a vos, vos sos un sopilote. Con tanto ganado. Don José Luis, el camino del arreo. Y el puerto bebedero también. ¿Cuál es esa historia? Es una historia larga. Porque ese camino del arreo, yo no conozco cuando pasaba de Liberia para acá pero en el que tocaba el cantón de Bagasse sí porque pasaba por el Salto, Pijije y Bagasse y salía hacia Boca Aliente buscando el puerto de Bebedero porque el arreo, una parte del ganado que venía de Nicaragua lo embarcaban en el puerto de Bebedero otra parte iba arriado a Tabarranca allá donde estaba la estación del tren y yo conozco partes todavía del arreo que allá todavía pertenece a la hacienda de Taboga donde llaman el laberinto ¿en el laberinto? sí, ahí pasaba ¿por ahí pasaba? ¿puedes hablar un poquito más? sí, 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 claro que sí y de ahí para allá yo no conozco pero sí sé que iba a salir a Barranca y para acá se venía pasaba por un lugar que le llamaban Río Seco que estaba en llegar a Taboga y de Agua Caliente toda la calle de Agua Caliente hacia el puerto de Bebedero porque yo me dio el gusto cuando estaba yo aquí en la escuela que es ahora la Casa de la Cultura de ver pasar partidas de mulas ¿de mulas? ¿y el camino de las ruedas pasaba por el centro de Bagazos? pasaba al ladito abajo por donde hay un paso que se le llamó el paso del Panamá que está 100 metros así al norte de la delegación cantonal pero no era la Interamericana ¿no es donde está la Interamericana ahora? claro, salía allí y caía donde es ahora la Interamericana que por cierto en ese año que le estoy hablando del 48 esa Interamericana lo único que tenía aquí era un camino de tierra una trocha ¿era una trocha? era una trocha, sí por ejemplo, para ir de aquí de Bagazos a Cañas había que cruzarse todos los ríos por dentro ¿todos los ríos? todos los ríos, pero ¿cómo hacían con los ríos que eran bien hondos? bueno ¿como el río Blanco que está bien encajonado? el río Blanco pero después está el Tenorio y de último el Corovisí pero yo no sé en aquellos tiempos había caballos adiestrajo ¿verdad? el río Blanco es por donde está la finca Mazabía ahora ahí había un paso seco entonces pasaba uno por ahí en Tenorio del puente hacia abajo ahí está el seco donde pasaba ahí en Corovisí entonces tenía que agarrar así para arriba y dar la vuelta por allá que era la única parte que podía pasar y lo pasaba en dos partes porque tenía un brazo y no importa, no importa en eso estamos y habían caballos adiestrados ¿para cruzar el río? ¿no cualquier caballo cruzaba un río de esos? no no era cualquier caballo y el caballo que iba a ser bueno desde que olfateaba el agua rascaba pidiendo rienda y eso era la seña del caballo que iba a ser bueno y suelte que él si tenía que nadar nadaba cruzaba nadando a veces le pasaba el agua por encima del tejuelo y a veces solo la cabeza rascaba solo la cabeza del caballo quedaba y el jinete montado montado también si porque si se zafa va a dar al puerto de Bebedero y va a dar si otra cosa los caballos de las haciendas buenos para nadar eran los de Palo Verde y los de Catalina los de aquí de Ciruela de Monteverde y esto aquí no porque aquí no había río eso de allá porque había río de Tempista y todo eso y la vacuna se llenaba y entonces ahí tenía que nadar y nosotros cuando íbamos a pasar un río ¿sabe qué hacíamos? si la corriente venía aquí entonces nosotros los apeamos a este lado los íbamos agarrados del albar a este lado y le íbamos haciendo con esta mano al caballo así para que la corriente no tirara sino que siempre buscara pero no montado sino así a un lado al lado del caballo nadando ¿no paro? sí y para cachetearlo ¿en qué río eras? ¿en el Tempisque? en el Tempisque en el Tempisque lo cruzaba ahí uno Puerto de Humo ¿en Puerto de Humo? ¿dónde está Puerto de Humo? ¿ahí en Palo Verde? de Palo Verde así ahí lo cruzaba uno y para ahí la Herediana otra hacienda que hay aquí ganado se pasaba para allá entonces lo teníamos que ir a pasar para allá pero cuando eso no estaba tan lleno de lagartos el Tempisque ¿verdad? no siempre han habido pero lo que pasa es que antes como eran como más ariscos que ahora ahora están más muertos de hambre que antes y si quiere que le hable un poquito del Puerto de Bebedero le puedo decir que allí también transportaban madera de la parte alta que es casi desde las haciendas esas de Miravalle y en el río de Tenorio mucho antes de llegar a la junta de Tenorio con el Corovisí había un paso en el río que para toda la vida se quedó con el nombre del paso del Botadero paso del Botadero ¿oyeron ese nombre? dice don Luis que ese nombre todavía se le llama a esa parte del río Tenorio y todavía existe ¿y por qué es que se llama paso del Botadero? porque en ese paso era donde traían la madera que venía de este lado del Tenorio y la madera que traían del lado de Caña porque Tenorio es el límite de los Bocantones y de allí para abajo ya se encargaban los rilleros que esa palabra ya no se acostumbra era de de arriar las tucas en una forma en línea y si había un quebrado que le decía uno quebrado que es donde termina una poza entonces le ponían de las mismas tucas le hacían una represa en las orillas para que se hiciera hondo tuviera más presión el agua y se llevara las tucas hasta bebedero pero ahí iba una gente acomodando y arriando esas tucas por cierto que tenían que saber nadar muy bien porque si por alguna razón se les hacía una presa tenían que ir a abrirle campo y esa manejada de agua persigna pero yo eso no lo vi y eso era un oficio muy peligroso el derrillero muy peligroso porque me contaba un señor que murió aquí en Bagases de 102 años que se llamaba Pascual Duarte Polín que cuando él tenía apenas 20 años llegó a una comisión que eran los encargados de esos de esas maderas de esos rilleros y de esos cortes de madera hablar con el papá que se llamaba don Juan Rafael Duarte para que lo dejara ir a trabajar él tenía 20 años él murió el año pasado de 102 años y el papá no lo dejó les dijo que podía dejar que se fueran a trabajar como bollero de los astilleros al paso del botadero pero sobre el río no entonces se llevaban la madera en el río si sobre el río y se destruyeron el oficio que era bien peligroso porque echaban las tucas en el río y tenían que ir sobre las tucas cuidando la madera por eso es que era tan peligroso tenían que ir sobre las tucas de una a otra hasta llegar donde estaba la pongámosle que la prisa para ver cómo acomodaban para que hiciera viaje esa balsada que era una balsada suelta y de ahí ver cómo venir sobre las tucas para atrás para venir arriando las que estaban semipegadas porque no se quedaran ninguna porque en las orillas de los ríos hay árboles que se quedan como recostados sobre la poza y ese era el trabajo de los rilleros pero yo no quiero facentear estas son historias que me las contaba mi papá yo también de eso porque me las contaba un tío y le ponían las tucas de 5 y 5 digamos y esa la pegaban con una chucha que le decían arcayata una chucha aquí con una cadena así las iban pegando para que fueran así para que fueran río abajo pero fila de 5 aquí y otra más atrás otra 5 así entonces era todo un arte además de peligroso era todo un arte llevaban unas tucas río abajo ¿verdad? no era todo eso que le decía yo de que don Juan Rafael Duarte no iba a jodir a Polines es ese mismo que le dije yo Pascual pero conocido como Polines porque le dio miedo que se le ahogara porque él había sido criado en Montano donde no hay ríos grandes y él dijo se me muere usted conoció a Polines sí, claro eso es cuando respecto a a esa como le pusiéramos a esos quehaceres que ese era el fuerte de los trabajos en los veranos que eran los hacheros voltear la madera labrarla y después los bolleros trae la de los astilleros al paso ese del río del botadero solamente transportaban por medio de los ríos la madera de cedro porque la madera de pochote era muy útil pero muy pesada esa la transportaban por los caminos pero con pecho hasta el puerto sí, solo la de cedro sí hasta el puerto de bebedero hay gente que se han reído de mí cuando yo digo puerto de bebedero porque ni siquiera saben que fue un puerto activo el puerto de bebedero ¿me entendió? porque eso ya hoy no se oye porque no existe no se ocupa y sin embargo la marea sigue subiendo y sigue bajando el bebedero sigue siendo un río navegable como es el Tempisque Matías hablemos un poco de la música en Bagaz sabe la Matías sobre la música nos cuenta sobre primero nos cuenta Matías es un gran marimpero de Bagaz y nos va a contar también sobre su experiencia como marimpero sobre cómo eran las fiestas entonces a ver si nos cuenta todo eso bueno yo comencé a tocar aquí de siete años en esa época la marimba se usaba como se usa hoy un conjunto o las discomóviles nosotros con mi papá y con este hombre que está aquí también tocábamos turnos éramos éramos el conjunto de todos estos barrios de cerca de Bagaz si había una fiesta en Salitral a buscar a los palominos había fiesta en Aguaclara a buscar a los palominos nosotros éramos el conjunto de todos estos barrios en ese tiempo nos buscaban por dos días los que nos pagaban eran ciento cincuenta colones comenzábamos a tocar a las siete de la noche parábamos a las cinco de la mañana sin descansar en ese tiempo se usaba el peseteado el peseteado era el cobro del baile se usaba un mecate se ocupaban tres o depende del montón de gente que estuviera en el salón bailando se se ocupaba tres o cuatro uno a cada al lado con el mecate pasando la pareja la pareja que pagaba la pasaban ahí para un lado y este y así bueno pasé años no era mi trabajo porque después que tocaba me iba para el campo a trabajar todos los todos los sábados y domingos había ese toque pero conforme pasó el tiempo eso desapareció fue desapareciendo fue desapareciendo porque ahora aquí en Bagace la marimba se ve casi solo parada casi nadie bueno no ya no nadie la busca para ya cuando vino la disco móvil y vinieron los conjuntos se terminaron los palominos y ahora ya la marimba lo que es esta zona se ocupa solo para al que le gusta al que le gusta hoy la marimba lo busca para algún cumpleaños y de viejitos verdad un cumpleaños de viejitos no de no de jóvenes ya de chiquitos ni nada eso ya no no la marimba aquí ha ido desapareciendo yo yo este mi vida fue mejor dicho tocar marimba y servirle a muchos porque eso lo ocupaban para tras que íbamos a tocar servía para que los barrios se desarrollaran porque porque eso hay ah bueno en ese tiempo las luces las luces las luces eléctricas en esa época no había luces eléctricas se usaban lámparas de lámparas de gas lámparas de gas lámparas de gas sí esa era la luz que había y en qué eventos tocaban turnos y en qué más turnos y cumpleaños y es cierto que cuando sacaban lámparas siempre había marimba claro íbamos no las pedían nosotros íbamos por gusto tocar nosotros el tiempo de sacalarampio nosotros íbamos y tocábamos ahí colaboramos sí colaboramos todos los días en ese tiempo casi solo el 5 de junio se celebraba ¿se mantiene eso todavía? pues se mantiene lo celebran pero ya uno no lo ve como antes a ver una pregunta ustedes vieron que alguien tocara marimba que hubiera marimba para el 5 de junio pasado los que pasaron por ahí no verdad yo no vi yo por lo menos las omey no vi ni una zona marimba y vea lo que nos está diciendo don Matías que antes no había así que la marimba siempre estaba el 5 de junio ahí todo el día sí la marimba que en diciembre las marimbas aquí la marimba pues que andábamos nosotros andaba casi en todos los todos los portales en todos los portales esa es otra cosa verdad sí aquí en todos los portales y aquí había una señora que tal vez algunas de las que están aquí se recuerdan de Doña Guedita ¿Doña quién? Aguedita Doña Guedita esa señora tenía la devoción que todo el año bueno desde que entraba enero comenzaba a recoger plata y ya el 1 de diciembre comenzaba a hacer un rezo en su casa ahí ahí ella de su bolsa daba hacía la fiesta toda la noche era un rezo ahí y comida y nosotros ya ya el 24 a nosotros íbamos a tocar después comenzábamos de ahí pasábamos por otro portal íbamos bueno dábamos de porcal en por tal casi tocando la marimba entonces había fiesta para todos los portales sí había fiesta y en las fiestas aquí de toro cuando había fiesta de toro nosotros éramos la cimarrona también nosotros íbamos a tocar como toca la cimarrona ahora y que otros instrumentos tocaban además de la marimba que era solo una marimba o había otros instrumentos de vez en cuando que iba la cimarrona ahí los acompañábamos con la cimarrona o hacíamos un conjunto también la marimba y los instrumentos de la cimarrona la marimba y la maraca te extrañan claro porque yo ya casi estoy en el baúl de los recuerdos ya la marimba yo casi no la ejecuto y yo ahora aquí vine porque la jovencita me fue a sacar allá donde yo vivo yo la marimba ya casi no la ejecuto ¿y por qué no ha participado actualmente? porque aquí en Bagazes la verdad que eso no lo apoya acá eso aquí se ha desaparecido aquí hay marimba pero no un poco la juzga entonces ya eso se ha perdido y poco a los chiquitos algunos no les gusta tal vez aprender lo cierto que pasa es que si hay hay un baile con marimba hay un baile con marimba cochinada que vamos a ir a hacer a esa cochinada hay que buscar un conjunto porque la marimba no entonces ya hasta ahí llegamos los marimberos y no será que no saben bailar con marimba verdad tal vez pueda por ahí también sí porque este a un baile de marimba aquí va uno casi solo los mayores vamos si hay un se hace una fiesta y baila casi solo los mayores los jóvenes no solo los huila como yo cuentamos casi solo los mayores entonces solo los mayores que lasma verdad Don Elber Don Elber es una persona pues ahora estábamos comentando no es propiamente de acá verdad hace unos tres años se involucró Don Elber ha hecho una investigación ha investigado un poquito sobre su historia entonces también queremos escuchar un poco porque él es externo y a veces es interesante ver como se percibe la historia de otra persona sobre la comunidad también verdad tenemos la riqueza la memoria histórica verdad de Don Matías de Don José Luis por ejemplo también donde nos cuentan esas vivencias eso que ha estado y Don Pablo que ha estado presente a través de esa historia de esa memoria histórica que se ha venido transmitiendo de generación en generación verdad y que en definitiva no podemos dejarla perder yo creo que esa es una de las cosas que nosotros debemos conocer de la historia y encargarnos de que esa historia no se muera hay una cosa interesante yo se los decía ahora toda esa historia es importante que ya nosotros empecemos a rescatarla y dejarla por escrito creo que es un paso que debe ser también la comunidad nosotros verdad ustedes como miembros de la comunidad de que tenemos aquí una experiencia riquísima verdad un conocimiento riquísimo de esa historia que a veces muy poco la conocemos nos integramos en una comunidad pero no no conocemos esa historia real de esa comunidad eso que nos identifica eso con la con esa ilusión esa experiencia verdad si ustedes escuchan hablar a este a don Pablo o don Matías o don José Luis con esa emoción verdad de que hablan esos recuerdos creo que es una de las cosas importantes que exista que persiste en esa memoria histórica principalmente en esas nuevas generaciones que no han tenido ese arraigo con esa historia verdad de la comunidad don Elber nos gustaría hablar un poco sobre esa historia que usted conoce siendo externo que me parece que sería interesante que nos hubiera comentar un poquito alrededor de eso ok este bueno yo soy José Fino me crié nací en Pérez de León me vine para San José por la época de los 70 que fue el problema del café en Costa Rica mi familia tuvo que emigrar a San José y después este por cosas de la vida como decía mi abuelo uno sabe donde nace pero no donde muere a partir de hace unos 10 años me vine a trabajar a Liberia y después me vine aquí para Bagazos en el 2010 cuando entré al colegio este no sé me dio por por investigar un poco la historia de Bagazos y y lo primero que me encontré fue que a pesar de que de Bagazos en la historia se habla desde 1522 con Gil González Juan de Caballón y toda la historia que se ha dado de cómo la gente emigró del lado Punta Arenas a estas zonas buscando territorio o huyendo de los piratas la parte indígena como los indígenas de esta zona fueron emigrando hacia el lado del otro lado de Tilarán que muy posiblemente los indígenas que encontramos ahora en Guatuso fueron de este lado por el movimiento que se dio después bueno cuando yo me encontré con toda esta información si Bagazos tiene información desde el año 1522 aún está esa información ya me metí en internet que ahora cualquiera se puede meter y cualquiera puede ver la información y fue una parte que hice yo parte de la historia esta que presenté en mi trabajo pero cuando califican algo así ven lo que está escrito ya lo que está ahí lo que está que dice internet o lo que ponen unas cuantas personas pero la realidad y lo más bello de todo eso es saber hablar con gente como ellos o gente que está en la comunidad que tienen muchos años de estar aquí que han vivido un montón de cosas de movimientos cuando vinieron a partir del 36 con el terremoto después en el 41 ya como eso no se habla nada de esa época el único que que habló algo fue en 1988 creo este don Menardo Guido con una investigación de unos geólogos del ICE entonces hablar un poco del terremoto pero como tal no se habla absolutamente nada ya como la iglesia se había caído una pared que muy posiblemente después de eso fue que este se comenzó a construir la iglesia que se botó ahorita ya como el embarcadero de Bebedero ya si se va desde antes cuando para las las fiestas bueno de Rivas ya el ejército tuvo que haber entrado por Bebedero tuvo que haber encallado en Bebedero y subieron el caballo por estos lados ya como la iglesia el 30 que se construyó entre el 40 y el 50 para no poner fechas ya todos los materiales venían a Bebedero y se transportaba en bueyes de Bebedero a Bagaces como la gente hay historias y ricas historias de todo eso pero no está escrito simplemente está en la mente de esas personas y lamentablemente se está perdiendo ya quedan muy pocas personas que tienen esas edades como para poder contar eso ellos ahora estábamos hablando que él tenía 8 años creo por el terremoto el 41 entonces todo es historia esa gente está quedando muy poca y no vemos como no se va a recalcar eso siguiendo para adelante lo de las haciendas lo que se investiga lo que dice la gente de que preferían que matara un venado que no que no un ganado o el ganado cimarrón que todavía hace pocos años todavía habían ganado cimarrón la parte arqueológica del lado de montano que casi de eso no se habla nada simplemente se hicieron algunas excavaciones el museo nacional se llevó lo que encontraron en ese entonces nadie dice nada las escuelas colegios mi trabajo al principio era investigar después a como fui uno conociendo entonces me fui dando cuenta que lástima que toda esa información primero no se hace escrito y no se transmite a las escuelas y los colegios nada hacemos con estudiar San José si San José perdón pero era un montón éramos emigrantes veníamos gente de un lado de otro la cultura no la tenemos tan arraigada como la tiene el bagaseño porque el bagaseño bagaseño donde hay en Amarimba simplemente le zumba el corazón o usted ve los niños cuando en los bailes típicos hay un montón de cosas que están arraigadas en el bagaseño por algo bueno el dicho este de Pansagria no sabía que era o que los que dicen que cuando llega a Bagases no se va de aquí hay cosas que se aman creo que lo más que me gustó a mí es que entre más se conozca una cultura más se quiere entre más se conozca el oír una marimba el oír a los señores contando sus historias de que lo que yo investigué no estaba largo de la realidad como contaba un señor cuando iban con las carretas de bueyes y estaba él tenía 10 años ¿verdad? que me estabas contando ir a traer donde iban un montón de carreteros y ellos pequeños son historias que no se pueden obviar yo de ese cemento para esta iglesia yo tenía 10 años me mandaban a beber a traer un buey de cemento ahí el cemento de beber para cuando construyeron la iglesia ¿se hicieron? a puro buey la trajeron a puro buey le traía la varilla el zinc todo todo era puro buey inclusive para jalar la piedra para hacer los encascotados ahí había uno ¿sabe qué es el quebrador de piedra? uno con un mazo ahí tapándose con una ovecina y con un mazo para quebrar la piedra para hacer el piso y todo eso y eso es al lado puro buey puro buey en definitiva todo eso ha sido un aspecto histórico muy relevante en realidad la historia va a ganar y hay muchas cosas que en definitiva no sé si ustedes quisieran preguntarle a los clientes ¿verdad? no sé si tienen alguna duda o alguna curiosidad yo creo que ellos están deseosos de responder ¿verdad? tienen un conocimiento que debemos aprovecharlo de que todos se den la palabra vamos a ir finalizando todo este conversatorio con un espacio para que ustedes puedan preguntar ¿verdad? y poder hacer el cierre que tan amablemente y muy gentilmente ellos colaboraron ¿verdad? desde su tiempo para explicarnos y decirnos que hablar de esa historia que ellos aman que ellos vivieron que sus familiares vivieron y que en definitiva pues nos permite conocer un poquito más de esa historia conocerla vivirla y por qué no y empezar a identificarnos ¿verdad? y darle un sentido más de pertenencia donde estamos buenas tardes me gustaría señores que ustedes hicieran un poquito de referencia acerca de las huacas de ese tiempo en que encontraron huacas y algunos señores se ocupaban de esa actividad me gustaría que ustedes hicieran referencia a eso a ver si tienen conocimiento ah bueno don Luis usted sabe de mi copintado y de esos lugares si yo de huacas sé poco porque para andar escarbando huacas hay que hacer uno bien vago pero si sé donde hay huacas que todavía existen y que si alguien las va a escarbar lo asustan hay una huaca que supuestamente tiene un enorme interés y hay gente tan ambiciosa al dinero que estuvieron yendo a escarbarla y se les dificultaba porque llegaban a una parte muy dura que era casi como romper algo que fuera de hierro y la historia más grande de esa huaca es que la persona que se ceñía por encontrar el interés se enfermaba primero lo asustaban después se enfermaba y también hubo quien muriera en esa huaca ¿y dónde está ese lugar para no ir? está aquí al norte después de la francesa en un cerro que le llaman Buenavista los voy a llevar a la huaca porque yo la conozco oiga bien en el interés de esa huaca yo también la conozco a bueno a mí me gusta esa huaca pero eso era micopintado micopintado no es huaca no es huaca micopintados ¿y qué es micopintado entonces? micopintados le pusieron porque en unas piedras dejaron los los antepasados ciertas figuras y ciertas letras y entonces aparentemente no pero también dejaron unas como especie de monos ahí quedaron dos monitos uno aquí otro aquí y entonces le llaman los micopintados pero esa huaca de toda la historia que yo conozco la que tiene el récord es la huaca que está en ese cerro de Buenavista me contaba un señor que fue el dueño de esa finca que se llamó Antonio Mayrena que un señor que fue dueño de la hacienda la francesa se fue una tarde con dos peones y escarbaron esa huaca y sacaron una águila de oro y se la trajeron la traía por delante en la albarda antes no había montura en la albarda y planearon de ir otra vez en la semana siguiente y el señor ese no pudo volver a ir porque se enfermó hasta el morillo y se llamaba Eloy Sordóñez el que se encontró era Pipi Lachayero y la señora dueña de esa finca se llamaba Matilde Galera que era francesa algo más ¿de dónde fue el dueño de la martillesa ¿sabes? sí, sí todo esto ah bueno estás hablando de francesa aquí, ¿verdad? dos preguntas más ¿alguien quiera plantear alguna duda alguna consulta? la señora la señora venga primero déjame intentar no estoy en buenas condiciones buenas tardes es más que una pregunta es un saludo súper cariñoso y un agradecimiento sincero porque finalmente estemos hablando de nosotros queda tanto pendiente y chiquillos yo me cuento con ustedes no nos quedan tantísimos años aquí entonces tenemos que hacer algo hay que hablar hay que escribir tenemos que dejar algo cosas que me gustaría escuchar pero como ahora con este tiempo ¿cómo fue que se desarrolló esa carretera guayabo y fortuna? ¿qué era lo que hacíamos con el ganado en el verano? ¿qué era lo que hacíamos con el ganado en enero para sobrevivir? ¿recuerdan? o sea había que llevar ese ganado arriado hasta guayabo para que pastara y después bajaba de nuevo mi papá que estaría ahí con ustedes andaba en esas andadas y otras ¿verdad? entonces no sé cuántos educadores hayan aquí pero porfa hay una asignatura que se llama cívica y si el civismo no tiene que ver con saber de dónde venimos y cómo nos formamos no sé con qué tiene que ver una clasecita de cívica sobre la identidad del pueblo nuestros padres y abuelos haría muchísimo bien a nuestros muchachos y se sentirían curiosos si no orgullosos de un baile peseteado de maripa pasamos a la siguiente pregunta de una vez buenas tardes este yo tenía bueno en realidad como dos preguntas a mi vez aquí el señor me la puede tal vez ayudar un poco porque quedaba bastante entregado con el asunto del terremoto sinceramente no lo había escuchado entonces me puede repetir un poco la fecha para tenerlo ahí y luego a los señores le voy a apuntar más o menos es que una vez le oía a un lalo de disparejo ¿verdad? una historia de las haciendas que le hacían castigo al que se portaba mal incluso dicen que se lo picaron al gringo y a la cocinera que era que guindaban un bicho muerto con un palo lo dejaban ahí y al que se portaba mal lo guindaban a la par del bicho entonces más o menos si nos pueden contar otra vez esa historia ahí que don Lalo casi se la vi una vez por Pablito por Pablito por Pablito por Pablito Preguntas básicas el camino de Guayabo en Fortuna que cuando lo hicieron y lo del asunto de la hacienda y lo del terremoto lo del Guayabo el camino de Guayabo cuando yo nací ya estaba ahí si pero cuando lo asfaltaron no eso no sé yo lo de que está preguntando el hombre eso se llamaba el sopilote eso se llamaba el sopilote ese era castigo para los sabaneros que si los sabaneros digamos nosotros corríamos un animal por el monte y se nos iba nadie le decía nada sino cuando llegaba a la hacienda para lo agarrar entre los otros sabaneros y lo montaban en un palillo así y lo trepaban el sopilote estaba allá pero hasta que se colaba un caldillo así gusano y todo y lo trepaban ahí a uno a ponerlo así en la nariz ese sopilote ese era el castigo y de allá para acá le afloraban tres cuatro senos de un solo viaje y hasta que le venía el tripero a uno bueno eso y después llegaba al puro administrador una vez yo corrí una vaca con él y le dije se nos fue pero se nos fue no por pendejo sino el señor porque a él le pasó y le hizo un sopazo y no la amarró era visto rubiedo si ya se nos fue yo últimamente le dije yo no sigo corriendo ahí tiene pasto y agua ahí déjela que vaya pero yo sabía lo que nos esperaba claro lógico y llegamos a la hacienda papá me agarran y me trepan y le dije ¿a usted lo treparon ahí? sí, sí me treparon y ahí ¿qué iba a hacer? me bajaron yo cuando me bajé yo le digo pero yo no andaba solo le digo yo andaba yo andaba con don Víctor Rubiedo que era el administrador donde era le andaba conmigo y la vaca se nos fue por él porque él hizo un sopazo y no la amarró por él fue ah pues venga don Víctor y el administrador el que mandaba a todos nosotros mandadores y sabaneras y todo para arriba hasta que le chorreaban la voz así el sopilote de dios en las cachetes donde lo treparon y decía él tenía un habladito muy raro esa es la vaina Pablo tuvo la culpa de que me trepara no le guste por pendejo porque doy la vaca y ese era un vacilón ¿verdad? era un vacilón el terremoto ¿ustedes tienen la referencia a él? sí el terremoto bueno el primer terremoto fue en 1936 si no me acuerdo fue en agosto 3, 4 de agosto por ahí y después el otro fue en 1941 el siguiente terremoto en el del 41 se supone que en el centro de Bagases en lo que cuenta la historia y por por una este un escrito que hizo Gomerardo Guido decía que de todas habían 100 casas en el centro de Bagases de esas 100 casas solo quedaron dos con el techo al ser de de Teja entonces por el movimiento el techo todo se iba pero gracias a Dios en ese entonces a pesar de que todas esas casas se habían caído el techo no no hubo personas que daños que alguien muriera entonces eso es parte de esa de esa historia ya no se pudo calcular hay unos unas mediciones que estaba en 5.5 pero es algo que está en un libro que se dice pero en ese entonces no se podía medir en Costa Rica no existía nada para poder medir ese ese tipo de movimientos doña Marielos doña Marielos de todo lo que he investigado no se me olvida que alguien me comentó de que cuando hicieron el primer pabellón del colegio usted estuvo trabajando ahí que jalaban piedra para molerla para saquear la arena y piedra gracias a Dios por todo ese montón de cosas conozco de esas personas conozco algo y que han hecho por este por este pueblo también es un placer don Luis usted dice que hubo otro terremoto más ¿cuántos fueron? ¿cuántos terremotos fueron? en tiempos míos no porque cuando usted me dice el 41 fue el de Cartago ¿verdad? no el epicentro se supone que fue aquí aquí sí ahí en el 41 no apenas yo tenía dos años porque yo soy del 39 seguro me gustó que me meciera pero yo no me recuerdo ¿sí? yo sí sé por qué no porque yo vi eso sino mi abuelita la que me crió a su abuelita le contó sí porque ella murió de 110 años mi abuelita murió de 110 años y me crió a mí de nueve meses y yo me crió de nueve meses ahí donde la ciudad de León Olasco ahí había una señora que se llamaba Mercedes y tenía un hijo que se llamaba Pedro ella era Mercedes y entonces él dijo Pedro y un día se salió al patio él porque tenía la casita ahí y le dice mamá de mi abuelita que le dije mamá va a haber un terremoto en Cartago ¿cómo vas a creer? sí dice el 10 de marzo a las 10 de la mañana este es el terremoto en Cartago dijo y dicho hecho entonces ese día el 10 de marzo a las 10 de la mañana hubo el terremoto en Cartago eso fue lo que dijo Pedro no lasco ahí el que está ahí entonces ya lo catalogan como sabio entonces le llegó una señora y le preguntó mira qué va a pasar tal día así y él no él iba y pues cayó muerto ya no pudo decir porque Dios no lo dejó llegar hasta que digiera no lo dejó decir no lo dejó decir no lo dejó decir lo que iba a pasar lo que iba a pasar en el futuro eso 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 me eso me contó mi abuelita a mí que que me ha hecho de terremoto otra pregunta bueno en realidad lo dejaba muy claro la compañera creo que eso es un primer inicio de la importancia ¿verdad? del compromiso que hay que tener la comunidad por ese rescate histórico la compañera decía sí tenemos que saber de dónde venimos y eso es una de las cosas más importantes de la historia también ¿verdad? saber de dónde venimos ¿por qué? entender el presente nosotros no vamos a entender el presente si no comprendemos nuestro pasado y lamentablemente muchas veces desconocemos ese pasado esas cosas que nos identifican esas cosas que hoy por hoy nos caracterizan como un ciudadano nos caracterizan a ustedes como bagaseños esas cosas básicas simples muchas veces pero que tienen un significado histórico fundamental como historiador soy asesor de educación cívica también trabajo para el ministerio de educación creo que esa es una de las cosas que uno se lleva ¿verdad? esa espinita y un compromiso para ellos principalmente para ustedes las nuevas generaciones rescatar esa historia de su comunidad no dejarla perder que entre algunos años se recuerde se viva se sepa de dónde venimos porque estamos aquí ¿qué es eso que nos caracteriza? porque eso es lo que nos va a dar nos va a identificar como tal enriquece la cultura y sobre todo no perdemos nuestra historicidad realmente les agradezco a los ponentes don Matías don Pablo José Luis don Elber a la compañera Adriana también del ministerio de cultura al otro lado hay una exposición un video sobre diría se les invita cordialmente para que puedan asistir y sobre todo muchísimas gracias a todos y todas que tengan muy buenas tardes gracias